¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, en directo, así es, nos encontramos en Los Olivos porque hace tan solo unos instantes se acaba de liberar a un empresario dedicado al reciclaje, pues se ha liberado porque él había sido secuestrado, nada menos que durante 24 horas dentro de este inmueble, un inmueble con fachada de ladrillos, sin tarrajear, en un segundo piso. Hasta aquí vino el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y dio algunos alcances más. Se trata de un hombre de 47 años que se dedicaba al reciclaje y pues él había sido secuestrado hace 24 horas en el distrito limeño de Puente Piedra y lo trajeron a este lugar que, según la policía, funcionaba como un búnker porque se han encontrado armas, municiones, algunos vehículos menores, también motos, motocicletas que ya acaban de ser retiradas de este lugar. Se han detenido a cuatro ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana y a una mujer peruana. Son los detalles que se nos ha alcanzado, pero vamos a escuchar mayor información por parte del ministro, Juan José Santibáñez, del ministro del Interior, porque él señaló que la familia tuvo que dar un adelanto de 20 mil soles a cambio de que este empresario sea liberado. Vamos a escuchar. 24 horas, un reciclador, un empresario reciclador. Se fue secuestrado en horas de la noche. ¿Dónde? Por esta zona, justamente, en Puente Piedra. ¿Cuál persona ha sido secuestrado? ¿Qué es la suma de dinero que han pagado a esta organización criminal? ¿De qué organización criminal estamos hablando? Los élites de los gallegos. Y quiero que todos estén atentos a este tema. Y porque esa es una denuncia bastante grave. El fiscal no quiso venir. Bien, justamente escuchamos las palabras del ministro del Interior y en esta última parte él hacía mención a una denuncia grave. Él señalaba que cuando la policía solicitó presencia de representantes del Ministerio Público en este inmueble, pues, según él, los fiscales se negaron y no quisieron venir a esta intervención donde se han detenido, pues, a cinco personas. Hay un detalle, además, Jorge, amigos de RPP, y es que la familia estuvo aquí hace unos instantes, la familia de la víctima, y, pues, lo que nos ha señalado es que ellos reconocen a una de las mujeres detenidas como una ex trabajadora de la empresa de reciclaje de la cual, pues, esta persona era propietaria o trabajaba en esta empresa. Ella señala, pues, que pese a que le dieron trabajo, le dieron un sueldo en su momento, ahora, al parecer, estaría implicada, presuntamente, en este secuestro del empresario de 47 años, empresario dedicado al reciclaje, que, reiteramos, ya ha sido liberado. Liberado, pero el ministro dio detalles, además, como que esta persona es la quinta, sería la quinta víctima de esta banda delincuencial, y ya hay, pues, registros de víctimas anteriores que han sido secuestrados, también traídos a este lugar, y que habían pagado incluso 120 mil soles por su liberación. Esta es la información que viene sucediendo en estos momentos en el distrito de Los Olivos, pero, además, el ministro del Interior se refirió, también, al coronel Harvey Colchado, porque, recientemente, se ha conocido un documento en donde se solicitaba, pues, digamos, los antecedentes e investigaciones abiertas por parte de la Policía Nacional del Perú. La relación de oficiales y suboficiales que tenían esta investigación, que, supuestamente, era, pues, para, o, presuntamente, para poder dar de baja al coronel Colchado. Lo que ha señalado el ministro del Interior es que esto es falso, que esta solicitud, esta información, se ha hecho para verificar quiénes están aptos o no para la condecoración respectiva a oficiales. Esta es la información, entonces, Jorge, compañeros de RPP, directo en directo, RPP.